Tú me compraste, me salvaste, tú me enseñaste tu amor, tú me compraste, me salvaste, tú me enseñaste tu amor. Tú me compraste, me salvaste, tú me enseñaste tu amor, tú me compraste, me salvaste, tú me enseñaste tu amor. Amado mío, tú me compraste, me salvaste, tú me enseñaste tu amor. Amor incalculable, amor inmensurable, amor incomparable, me diste mi Señor. Amor incalculable, amor inmensurable, amor incomparable, me diste mi Señor. Amor incalculable, amor incomparable, me diste mi Señor. Amor incalculable, amor inmensurable, amor incomparable, me diste mi Señor. Amor incalculable, amor inmensurable, amor incomparable, me diste mi Señor. Amor incalculable, amor inmensurable, amor incomparable. Amor incalculable, amor inmensurable, me diste mi Señor. Amor incalculable, amor inmensurable, me diste mi Señor. Amor incalculable, amor inmens pipelines Echo Eck, Amor incalculable, amor inmensAUDI